No se dio cuenta de que en realidad se estaba autoinculpando, porque lo que estaba diciendo era que, bueno, dependiendo de lo que nos necesitaran, los gobiernos en Madrid actúan de una manera u otra, con lo cual, esto es como aquello que hacíamos en filosofía en COU, ¿no? Pues la conclusión final de todo este silogismo es que ellos deciden cuándo hay o cuándo no hay. Por lo tanto, si llevamos este retraso es porque los diferentes gobiernos, imagino también que algunos socialistas han decidido que había que posponer el tren de alta velocidad a Euskadi y dar prioridad a otros en el Estado, o sea, que cayó en su propia trampa.